¡Hola, hola a todos! ¿Cómo están? Aquí su amigo Coyote, haciendo cumplir la ley de Morphe. Estamos aquí en un episodio nuevo de Mundo Clásico. Continuamos donde lo dejamos en el episodio anterior, habiendo pasado ya el Mundo 4. Y ahora estamos, obviamente, en el Mundo 5. Así que, vamos a ver qué nos trae ahora este nuevo nivel. Y continuamos. Y algo, un detalle, es que cuando yo estaba chico, cuando solo era un niño, que le gustaba pasar jugando vivijuegos, creo que este fue el nivel más lejano en el que yo hoy logré llegar. Así que, de aquí para allá, todo va a ser, todo va a ser nuevo. ¡Oh! ¡Uy, uy, uy! Aquí están ya... ¡Uy! Ya, yo lo sabía, yo lo sabía. Aquí están ya las balas. Balas asesinas. Y... ¡Vámonos! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! ¡No! ¿Qué me pasó? Lo siento, lo siento. ¡Ah! No puede ser. Bueno, continuemos. No hay problema. ¡Uy! ¡Uy! ¡Uf! Y aquí creo que hay algo. Sí. ¡Ay! Pero no se alcanza. ¿Cómo se alcanza? No, no lo sé. Bueno. 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 Ay, si ya llegaba, casi. Muy bien. Y... Ahí está. No hay en ningún hongo. Bueno. No importa. No importa. Que aquí vamos a reivindicarnos. ¿Qué es lo que trae? Creo que este es el nivel en el que yo llegaba. Sí. Exacto. Este es. Hasta aquí. Llegaba... ¡Uy! Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Esto no está bien. Esto no está bien. Rayos, rayos. ¡Ah! ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? Ah, mío. Me lo creo. No hay nada aquí. Ahí está. Uy, uy, uy. Tortuguin. Muy bien. No, no puede ser que me gané esto. En serio. Bueno. Ni modo. Continuemos nuestro viaje. Y... 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 Muere. Muere. Ahí está. ¿No hay nada? Creo que no. Ay, esperen. Ah, sí. Es mejor de. Aquí. Sí. Ya vale. Ok. Un bonus. Y... Es por cierto. Miren. El tiempo se detiene. Ah, no lo alcanzó. Muy bien. En los demás juegos de Mario, estos... Estos... Escenarios como que... Bueno, el tiempo no se detenía. Esto se... Se vuelve más frecuente. Aquí. Vamos a ver aquí. Pero vamos a tomar todas las monedas que podamos. Aquí. Exacto. Muy bien. Y... Brinco. Y brinco. ¡Ah! No puede. No lo puedo creer. ¿En serio? Bueno. Al menos... Recuperamos. ¡Uy! Malditos. Muy bien. Ay, ay, ay. Y lo logramos... Otra vez. Justo a tiempo. Bueno, ya vamos. Creo que esto es lo más lejos que había llegado. Y aquí... Tierras nuevas. Mundo nuevo. ¡Uy! Uy, esto ya no me gusta. No, ya no me agrada esto. Pueden imaginarse... La presión psicológica en la que... Me veo... Involucrado ahora. yo quiero la vida yo quiero la vida nosotros tenemos que luchar por nuestra vida nunca rendirse la verdad super mario 2 tiene unas connotaciones muy una psicología porque imagínense nuestro objetivo es uy tenemos una vida reconectar muchas monedas para poder vivir o sea imagínense si me explico seguir colectando tanta moneda y tener una vida y en la vida real si no tienes dinero no puedes vivir bien bueno el dinero no lo es todo no crean que a mierda 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 y me perdí de la mierda no por estar hablando estupidezas me paso esto y me voy no yo creo que no voy a sobrevivir no no y y ay 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 lo voy a lograr lo voy a lograr todo se puede en esta vida todo se puede vamos vamos tranquilo tranquilo aquí estoy aquí estoy ven por mí ven por mi maldito eso es eso es tranquilo tranquilo bien y ah lo logramos lo logramos lo logramos si se pudo si se pudo si se pudo y bueno que bien que bien se siente mundo 6 señores tres vidas y bueno lo dejamos aquí espero les haya gustado les haya gustado disculpen pero les haya gustado nos veremos en el próximo episodio de mundo clásico en la aventura de super mario bros hasta la próxima por favor suscríbanse y denle like adiós 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 amigo adiós con con paciencia con paciencia y salivita se la metió un elefante a una hormiguita señores así que vamos a ir tranquilos uy 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 vieron eso vieron eso así t lo is la accounts hay o esta el la 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 mania la